Los vecinos de un gigantesco conjunto residencial de Bogotá están divididos. Unos pagan la administración y otros adeudan millones desde hace varios años. Los que pagan dicen que están sosteniendo a los que no pagan. Y los que no pagan discuten la legitimidad de la administración del conjunto. ¿Qué tal esto? Este es el conjunto residencial Bochica 5 y 6, segunda etapa. Así se llama según los archivos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. El complejo de más de mil apartamentos queda ubicado en la calle 80 con carrera 103 al occidente de la ciudad. Pero en ese sitio literalmente nadie sabe dónde está parado, ni siquiera la propia alcaldía local. Es un solo conjunto, si bien se denomina Bochica segunda etapa, en realidad son dos conjuntos o dos propiedades horizontales. Es un solo conjunto, si bien se denomina Bochica segunda etapa, en realidad son dos conjuntos. Uno o dos. Semejante confusión ha llevado a que 648 de los 1.190 propietarios tengan la excusa perfecta para no pagar la administración, cuyo canon, en los casos más costosos, llega a los 50 mil pesos. La cartera asciende a más de 400 millones de pesos y con intereses puede estar por encima de 900 millones de pesos. De esa forma el conjunto quedó dividido en dos bandos, los que pagan y los que no pagan administración. Hay gente que nunca ha pagado, otros llevan 20, 15, 10 años. Todo debe a deuda al día de hoy. No tengo ni idea, la deuda la tendrán ellos ahí en el registro. No es que no quiera pagar por capricho mío, sino porque legalmente hay un ente que no existe a quien pagarle. Los que pagan argumentan que esta certificación de la alcaldía local, en la que se divide el conjunto en dos etapas, la 5 y la 6, por separado, aumentó el problema simplemente porque desconoció este registro de la superintendencia de notariado, en la que se destaca que el conjunto conserva el nombre de Bochica 5 y 6, segunda etapa, y se adapta en uno solo a la ley 675 de agosto de 2001, o llamada ley de propiedad horizontal. En este momento la alcaldía lo que ha hecho es negar, revocar la inscripción del conjunto, pero el conjunto en su existencia no depende de las alcaldías locales ni de la alcaldía mayor. Otra cosa piensa la alcaldía, que justifica la resolución al señalar que ese registro tiene, al parecer, algunas inconsistencias. Nosotros hemos evidenciado que el registro de la propiedad horizontal del conjunto residencial Bochica 5 y 6 había sido otorgado en su momento bajo alguna serie de irregularidades. Hemos procedido a anular el registro a la propiedad horizontal que de manera irregular estaba siendo otorgado. Según la abogada de los que pagan, esa decisión de la alcaldía sí fue tomada de manera irregular. La última tutela fue en contra de la alcaldesa por haber violado el derecho al debido proceso. Al sacar una resolución, no notificársela al administrador y aparte de eso no otorgar recursos. Pero mientras abogados y asesores se sumergen en discusiones jurídicas, los residentes viven a diario otro tipo de discusiones. Si ellos han gozado de un bienestar, es gracias a los que hemos pagado. Mi vecino, a quien contigo magníficas relaciones, yo le digo, mi frente está limpio porque usted paga y yo no. Esa prestación de servicio que le vemos haciendo, se lo seguimos cobrando hasta el último momento. Mientras no haya una decisión judicial que nos diga, ellos no le deben de pagar porque le barrieron. Entonces nosotros ese día lo acataremos. El actual administrador le aseguró a los que viven allí que si sus vecinos se ponen al día, les tiene preparado un pequeño regalo. Uy, les pintaríamos esto completamente gratis a todas las personas sin pagar una cota extraordinaria. El conjunto, que día a día refleja la división de sus habitantes, ya comienza a presentar problemas para la venta de quienes pretenden salir de las dos bochicas. Usted no cree que de pronto alguien le va a comprar un inmueble cuando hay tres divisiones, cuando nadie sabe a quién se le pague. Y algunos ya piensan que con esa división se creará un muro de bochica virtual dentro del conjunto. Quieren dividir el conjunto, una cosa que nos perjudicará grandemente porque se nos desmejoran nuestras propiedades. Tenemos la urbanización en un estado lamentable. Si se divide el conjunto, como dicen sus propios habitantes, tendrán que cortar por la mitad las motobombas de agua que se hurten del líquido a juntas etapas, la subestación eléctrica que reparte el servicio a todos los apartamentos y el polideportivo que beneficia a todos los niños y jóvenes sin distinción de etapa. Semejante división también fue detectada ya por la propia alcaldía local. Existen apartamentos que si bien en el plano del conjunto están en bochica 5, en el folio de matrícula inmobiliaria aparecen como si pertenecieran a bochica 6. Frente a este panorama la alcaldía ya tiene listo el plan B para dirimir futuros conflictos. Estamos dispuestos a convocar a la comunidad a que se sienten a instancias de la unidad de mediación y conciliación de aquí de la alcaldía local. Pero mientras la alcaldía aclara que no fue que otorgara una personería jurídica nueva para un nuevo conjunto. Si lo están pensando en ese sentido sí están equivocados porque la alcaldía local no otorga personerías jurídicas a las propiedades horizontales. Esto sigue confundiendo a los habitantes de Bochica que siguen sin saber a quién le deben pagar. Que el conjunto quede constituido legalmente cada conjunto de bochica 5, bochica 6 y hayan dos administradores para cada conjunto. Y así mismo luego de que funcione todo esto normalmente podemos unirnos y conformar un solo conjunto. Pues ojalá logren la reunificación de estos vecinos.